...con el pensamiento que tiene uno. Y que por ahí, no todos piensan igual, pero sí va a haber una apuesta en común entre varias personas. Entonces, va a ser la verdad de esas personas, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están defendiendo. Y los consensos también se logran y también se pierden. Entonces, si la verdad es consenso, las verdades no son eternas, ni inmutables, y van cambiando a lo largo del tiempo, lo que hoy es verdad, mañana no es verdad. La cultura necesita siempre de pensamientos conservadores, de pensamientos que rompan eso que se quiere conservar. Entonces, la verdad, como la sexualidad, siempre es un proceso. Los seres humanos no somos mutables, vivimos siempre, 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 siempre en un proceso constante. Esto es lo más importante de retener por el momento de la sexualidad, como herramienta de la política. Así como la política cambia siempre, la sexualidad también va cambiando siempre, la cultura va cambiando siempre. Y hay dispositivos que tienen que ver con estructuras que nos permiten también mantener ciertos órdenes y ciertos códigos que son conservadores y que se oponen siempre a esos procesos. Entonces, a la idea del proceso se opone siempre una idea de estructura, una idea de quietismo. La estructura es estable, es quieta, es rígida, y el proceso es totalmente dinámico, es lo opuesto a la estructura. Las dos cosas hacen falta para vivir, digamos, las dos cosas son parte de la vida y de la cultura. Entonces, decir que la sexualidad es algo inundable, es una verdad natural, digamos, es una idea sobre la que hay que debatir. Y la traigo a colación porque es la idea sobre la que se ha estructurado la lucha política del kirchnerismo, que ha determinado, digamos, en un logro de uno de los sectores que luchaban en esa contienda, que ha dado origen a la ley del rato con igualitario de la identidad heterogénea. Tratando de no ser dogmáticos ni de aferrarnos a una ideología. Por eso traigo acá, pongo en cuestión la idea de ideología, porque si la ideología es una verdad inmutable o es un dogma de fe, tampoco nos sirve como herramienta de la política. Pero si la ideología es una posición frente al mundo, donde uno se compromete y pone el cuerpo, defiende y mira el mundo desde ese lugar, sin abandonar que hay otros puntos de vista, creo que la ideología es fundamental para el tránsito. Entonces, no es tan buena ni es tan mala, pero hay que ponerla siempre en tensión de para qué la ideología y en qué momento.